bueno llegamos al río salsacate a la ciudad de san carlos mina si vos ves si vos ves que tengo una zanahoria porque estamos comiendo tengo los braques de colores pero por ahí pueden quedar una zanahoria estamos comiendo un matambrito de novillo tranquilo está el coco ahí está la andrea esta lalita salud ahorita la olita tiene menos onda que un renglón a ver como vamos como como tuvo el almuerzo cada vez estoy masticando y vos te pones a filmar mirate te estuvo muy bueno muy rico tenemos el río al lado ahora voy a hacer un río y una siestón me voy a clavar una cerveza más o dos y ahí a dormir no? no sé el orden de los actores bueno por ese lado ahí está amenizado el lugar por la música ambiental autóctona bueno nos fuimos de hoy de la higuera vinimos para san carlos mina si conocemos el río que es el mismo que el de la higuera el mismo el salsacate pero como más planchado acá más tranquilo no? más arenoso tiene más arena no es diferente no es igual allá como que tenía más piedra el cauce es el mismo pero después tiene más arenita y viene más tranquilo así que bueno disfrutando almorzando tranquilo le vamos a mandar un saludo ahí a Lugo a Lugo Álvarez de Dero que nos va a traer esta tíoca de Brasil el Lugo es una persona que todavía personalmente no nos conocemos pero bueno él ha estado viendo los vídeos en este momento que nosotros estamos aquí él está en Brasil recién nos pusimos en contacto y ya le encargamos los pedidos brasileiros nos comeremos una tíoca en algún momento cuando vayamos a Dero a conocer a Lugo bueno al margen de esto seguiremos disfrutando un poco ahora vamos a ver si hay un poco de viento está lindo, lindo normal no no pero viento digo para sacar el dron porque yo veo viento arriba las copas de los árboles como que se mueven no sé si está para el dron no sé si nos vamos a quedar acá pero bueno cualquier cosa en algún rato van a ver imágenes con dron si es que saco el dron usted continúe yo no puedo hacer así porque me olvidé los anteojos en la toma yo que tengo anteojos me hago lo interesante él que no tiene más anteojos ha sido perdida una óptica tiene que haber acá es un gran pueblo me lo saqué para nadar para nadar para nadar para meterse el agua que pedazo de pero bueno bueno seguimos acá entonces tranquilo disfrutando ¿puede ser? ¿puede ser? ¡Anda! un besillo i a a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, no sé si te había contado, pero ayer dormimos aquí, en la plaza de San Carlos Vila. Ahí tenemos la iglesia, anduvimos caminando, esa es la calle principal. Y la Andrea está para la foto. Y ahora vamos a hacer unas compras y vamos a ver hacia dónde vamos. Bueno, si volvemos nuevamente al río, que es el Sanzacate, pero en la zona de San Carlos Minas. O si seguimos viaje hacia la ciudad de San Carlos, que es lo que seguiría correspondiendo. Bueno, miremos bien. Aquí escucha música a volúmenes altos, porque acá se juntan todo por lo que se ve en la plaza. Por lo tanto, estamos con pocas horas de dormida. Ya que los chicos escuchaban música y no nos dejaron dormir. Entonces, no creo que volvamos a la plaza a dormir, ¿no? Bueno, vamos a hacer las compras y les muestro. No hay mucho. La plaza es grande, están preparando para una feria. Sí tiene, como si estuviéramos, no sé, en Carlos Paz, acá, para que te saques fotos. Que está frente a la comiseriedad. Bueno, vamos a ir a la comisería de San Carlos Minas. Limpito, cuidadito. Ayer estuvimos en esa confitería, tomando algo y comiendo. Hacer las compras y vamos a ver cómo continuamos. Hemos llegado a Sanzacate, ciudad. Hago una aclaración, porque yo recién me di cuenta que este río, en esta zona, hasta San Carlos Minas, se llama Río Sanzacate. Y de ahí, hacia la ciudad de Sanzacate, Taninga y demás, se llama Río Jaime. Así que en este momento estamos en el Río Jaime. Estamos investigando ya que estacionamos el coco. Y para ahí no nos gusta cómo está el agua, miren, le muestro acá un poquito. Es muy bonito. A ver si te hago zoom. Te hago zoom. Creo que el coco por ese puente no pasa. Y por lo que estuve viendo, ese sector es más lindo que el de este lado. Así que vamos a ver si nos quedamos acá o seguimos hasta Taninga. Estamos muy cerquita de Taninga. Mirá, son 10 kilómetros temiendo. Me parece que es mucho menos. No me he fijado. Si es que es poquito. Así que... Vamos a ver qué hacemos. Si nos quedamos por aquí. O seguimos viajes. Si pudiera cruzar ese puente con el coco. Lo voy a sondear. Lo voy a medir con los pasos. Bueno, entonces emprendemos el viaje en Sen para Taninga. Lentamente tenemos unos 4 kilómetros y medio aproximadamente. Así que estamos cerquita. Hemos decidido continuar el viaje a Taninga. Dejamos la ciudad de Salsacate. Que por lo poquito que vimos, era lindo. Sí, era lindo. El centro, la placita ahí. Estaba cuidadito. Ahora vas a ver un poco la plaza. A ver si te acelero el coco. Puedes ver la plaza. Vamos a ir a frenar papá que estoy en su ila. Acá tenés la plaza. Mirá. Mirá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Doblamos a la izquierda camino a Tazninga no viene nadie de acá al lado vamos a abrirlo así como arrancamos el árbol que está acá a ver si dobla ¡Te doblé! nos ha llamado la atención que en estos localidades pueblitos chiquitos porque son de pocos habitantes papelito la cantidad de farmacias que tenés o la gente compra muchos medicamentos o es muy fácil poner una farmacia acá y ahí le estamos haciendo propaganda farmacia ahumada mutuales perfumería regalería herbolistería teléfono 03542 420035 ¡Vamos acá niños! ¡Otra farmacia! y acá está todos nos hicimos 50 metros y ya tenemos otra farmacia ¡Farmacops! es un plan de esencial bueno llegamos Al río Está medio complicado No hay bajadita Pero si está lindo Por ahí no venimos caminando Y dejamos el copo ahí Y bajamos ahí Bajamos el día, dormimos ahí Y mañana vamos Allá no sé si hay bajada o no Mirá Espectacular Así es el lado Sanzacate, San Carlos Mines Higuera Y para este lado van Hacia las altas cumbres Este viene de las altas cumbres Bueno, vamos a seguir investigando A ver qué podemos ver A dónde nos podemos ubicar Vamos a continuar Bueno, hemos decidido continuar el viaje Dejamos el río Jaime Creo que definitivamente Vamos a buscar el otro río Que tenemos adelante ¿Quién le paren el informe turístico? Quéungsan le paren el informe turístico? No ¡Vamos a ver! 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 Bueno, hemos llegado a Panaholma. Hago un lugar para estacionar y al río. No está fácil porque ya estas zonas son turísticas y hay mucha gente, pero bueno. Vamos a ver qué sale. 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 Ah, porque les mostré la plaza. Sí, ya les había dicho que habíamos llevado a Panaholma. Acá nos instalamos tranquilos. Estamos medio solos, medio retirados, pero porque ustedes ya saben que estamos con los perros, que en este momento están todos durmiendo. Creo que todos, sí, ahí estamos. Y no queremos andar incomodando a la gente y molestando. Así que tratamos siempre de alejarnos. Vamos a ver si saco el drone. Un capadrón se va para arriba. A ver si podemos filmar algo del... Vamos a ir, vamos a ir para arriba. Metele para arriba. Vamos a ir, vamos a ir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. A miario, tiene muchas plazas, está espectacular. A ver si te puedo mostrar un poquito para acá adelante. A ver si te cae. Ah, ve ahí, más clarito. Está una playa grande, linda. Vamos a seguir con la caminata. A ver qué más nos encontramos. Vamos, te dije que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Algo rosada. Piedra rosada. Ahí está. Piedra rosada. Ahora es por detrás tierras. Acá hay unas piedras. Piedra rosada. Patrimonio cultural. Morteros. Piedra, perteneciente al pueblo originario Comechingón. Que habitaba la región hacia los siglos XV aproximadamente. Estas son las piedras. Estas son las piedras. Y son rosadas. Y son rosadas. No quiero pisar, pero supuestamente tendría que haber unos morteros por ahí. Pero... No, acá tienen una... Le falta la soga, pero tendría que tener acá un... Onde no se puede ingresar. Por ahí parece haber unos morteros por esa parte. Genial. Ahí tenés la piedra rosada. Bueno, vamos a caminar un poco por acá. Se me perdió... La rosita. ¿Dónde está la rosita? Lleva un perro dentro del agua. No sé si me la rosita. Se me la lleva al trío. A ver... No, no es. ¡Ay, Dios! Estos perros. Les voy a poner un... Un chip que a 5 metros empieza a sonar el chicharro. Ahí está. Ahí está. Con una señal. ¿Lo podés creer? Bueno, te dejo y la voy a tratar de rescatar. No creo... Que se aprecien los colores, pero... Mira lo que es esto. Viene en auto. Viene atrás. Me corro. Si no me va a tirar. Seguimos en Panaholma. Esta es la plaza. Como podrán ver, está de noche. La Andrea le va a sacar fotos a la iglesia. Que está iluminada muy bellamente. Cuidadita. Bien conservada. Ahí tenemos las comisarías. Y acá hay diferentes locales. La Andrea no quería cocinar. Entonces vamos a ver qué degustamos. Bueno, lógicamente en la costanera no se puede parar. Ya sabemos. Y la policía... Bueno, yo no estaba. Le dijo Andrea. En la entrada de Panaholmas hay como una playita así... Como una circunvalación, ¿no? Una calle de circunvalación donde estamos... Más o menos. Bueno, es como una calle de circunvalación. Y ahí... Nos estacionamos. Hay otros chicos de Rodríguez. De General Rodríguez. Así que estamos dos motorhomes estacionados. Tranquilito ahí. No molestamos a nadie. Y... Esperemos pasar una linda noche. Bueno. Vamos a ver dónde nos sentamos. Ahí tenemos embanadas. Y acá... De todo un coco para comprar. Bueno. Me da el sol. Vamos a presentar a Aníbal a la comunidad de Viajando en Coco. Un seguidor que se acercó recién. Hola, ¿qué tal? Creo que es el primer seguidor que se acerca a saludarnos. Así que está inaugurando una nueva etapa en este viaje. Hay que venir, ¿eh? Hay que venir acá. A Viajando en Coco. A saludar. Porque tenemos muchos que nos han saludado. Que nos tocan bocina. Chao, chao. Nos mandan fotos. Porque ha pasado que nos mandan fotos. Pero Aníbal... Acá. Vino. Se plantó. Hola, ¿cómo andan chicos? Y acá estamos conociéndonos. ¿Aníbal, de dónde eras vos? De La Plata. Pero tenés conocido el tren que me dijiste. Sí, sí. Gastón de Trenkelauter. Así que... También le vamos a mandar un saludo a Gastón. A la gente de Trenkelauter. Bueno. Continuamos. A ver cómo sigue este video. Nos vemos. Gracias, boss. Chao. 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 Chao.